bueno hoy etapa 2 de la campos 360 que es la que seguimos 175 kilómetros mil metros de desnivel positivo casi nada van a estar unas horitas aún así yo creo que va a ser un día duro con dos subidas importantísimas creo que para general duras y sobre el kilómetro sobre media carrera más o menos hay estas dos subidas bastante pendientes por lo que parece en el perfil veremos vamos a seguirlo me monto al coche de media y os enseño estas imágenes espectaculares para disfrutar ah 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, kilómetro 80, ¿eh? Ya han hecho los dos rampones Que, oye, tierra de campos parecía llano Pero no lo es Subida, aquí lo veis, ¿eh? Por aquí los molinos La subida esta Ha sido bastante dura Corta, pero bastante pendiente, la verdad Se les veía retorcer ahí bastante Y nada, ahora una bajada que tienen Que tienen que ir con cuidado Pedregosa, una zona más de sendero Y luego vuelven a coger los llanos Y... Hasta meta, ¿vale? En la cabeza de los chicos Os lo cuento, más o menos Los chicos iban Justo en la primera subida Han pegado el hachazo La gente del equipo de Grof Gravel, ¿vale? Que iban tres en cabeza Luego lo iban persiguiendo Otro... Eran seis, concretamente Que iban persiguiendo Dos escapados ¿Vale? Veremos en el siguiente punto A ver si llegamos De... Cómo se defienden, ¿vale? Y en la clasificación de las chicas Las tres bastante juntas en cabeza También la chica que lideraba Era de Grof Gravel Y la segunda La de Ridley Classified Que iba segunda, ¿vale? En el mismo grupo O sea que iban ahí juntitas 80 kilómetros Y pensad que aún nos queda Casi mitad de carrera Más de mitad de carrera Porque son 174 kilómetros Ahora llanos Trozos más llanos de grupeta A ver si este equipo Puede llegar juntos Dándose relevos Aunque eran dos escapados Veremos cómo acaba, ¿vale? Venga Venga, venga Bueno, esto es tierra de campos, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Campos y caminos a tope Equipo de creadores de continuidad Aquí que hemos ido Tal Se nos acaba de escapar Cabeza de carrera Por muy poquito Pero desde lejos Hemos podido ver Que iba uno solo Y después dos persiguiendo A unos 340 metros 300-400 metros Pero pensar Que ya es Rollo un kilómetro a meta O sea que yo creo que Se va a llevar No hemos visto quién Pero se va a llevar la victoria Y ahora Básicamente gente descolgada En estos tramos finales Y yo me paro a pensar Hostia, hay gente Que a lo mejor ha remado solo Durante muchos kilómetros Porque, claro Hacían dos picos de subida Y luego Ya tenían Pues te diría Casi 70 kilómetros en llano Que si tienes que remar solo Por estos campos Durísimo, ¿no? Yo me hubiera aspirado Yo soy de los que miran atrás Y esperaba la grupeta ¿Qué pensáis vosotros? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!